Yo te necesito, yo te necesito Señor, yo te necesito Anhelo un toque de tu mano Quiero estar firme para seguir Hay una fuerte batalla toda sobre mí Te necesito Jesús Quiero sentir tu presencia en mí Y el perfecto amor Que echa fuera el temor Tócame por favor Jesús Te necesito Y tú Anhelo un toque de tu mano Quiero estar firme para seguir Hay una fuerte batalla toda sobre mí Te necesito Jesús Quiero sentir tu presencia en mí Y el perfecto amor Que echa fuera el temor Tócame por favor Jesús Jesús Te necesito Yo 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 te necesito Señor Yo te necesito Yo te necesito Señor Yo te necesito Yo te necesito Señor Gracias por ver el video.